Si te preocupa el bienestar, la salud y la felicidad de tu hijo, te presentamos Sanos y Fuertes, una guía de alimentación para madres, niños y adolescentes publicada por Editorial SaFeliz. Escrita por el reconocido especialista en temas de alimentación, el doctor Jorge Pamplona, quien expone en más de 300 páginas enseñanzas y consejos prácticos para una vida plena y saludable. Enseña a las madres cómo tener una alimentación equilibrada antes y durante el embarazo, previniendo así las malformaciones congénitas o enfermedades que se presentan en estas etapas. Ofrece orientación para la nutrición correcta durante el periodo de lactancia, el crecimiento y la adolescencia. Ayuda a prevenir y orienta en cuanto a las principales alergias y problemas de salud, como diabetes, obesidad, infecciones y otros padecimientos. Presenta remedios y recetas prácticas para el tratamiento de varias enfermedades. Ayuda a detectar los primeros síntomas de trastornos, como la anorexia y la bulimia. Orienta a los padres en cuanto a cómo utilizar la alimentación para influir en el ánimo, salud y desarrollo de sus hijos. Sanos y fuertes es una alternativa positiva a las fórmulas tradicionales y perjudiciales de alimentarse. Una obra práctica que te acompañará durante todas las etapas de la vida de tus hijos y nietos, para asegurarles buena salud y calidad de vida. Una obra de gran beneficio para todos. Gracias por ver el video.